Pues hola como están espero que bien hoy les traigo un nuevo cap de la generación de Boruto reaccionado al pasado. Cap 7 clan Yuga. Mar, ahora veremos el rap del clan Yuga Boruto. ¿Sí? El de mi mamá. Y Wabe, es uno de los clanes más fuerte de Konoha ¿no? Mar, si como el anterior solo mostraran a las personas que tuvieron más relevancia en la historia, ahora empecemos. Esos ojos que su destino marcó Fue el tesoro que tanto los distanció El futuro del clan querían asegurar, pero el precio a pagar sus lazos de hermano. Boruto. ¿Q qué significa esto? Ese era mi tío Neji ¿no? Porque peleaba con mamá. Mar, en clan Yuga antes estaba divididos en dos, la rama principal y la secundaria. La secundaria solo vivía para proteger a la principal, esto hizo que se crearan rencor entre ellos. Boruto. Yo, no tenía ni idea. El prodigio que creyó no podría escapar del destino que cargaba y no podría evitar su condición de no haber nacido en la rama principal que este hubiera querido. Shikadai. ¿Qué era esa marca? Mar. Es una marca maldita que se le ponía a la rama secundaria, para evitar que se revelen secretos o si quería ir en contra la rama principal este no podía. Boruto. Pero mi mamá decía que eran como hermanos. Mar. Fueron criados así, porque el deber de Neji era proteger a Inata, pero no siempre se llevaron bien. Entonces pudo ver, más allá de su prisión, de la cárcel que lo ataba, alguien más lo liberó. Convirtiéndose en un héroe, un guerrero honorable, siendo el recuerdo de este clan memorado. Inojin. Parece que dejó el rencor a un lado Boruto. El clan siempre lo recuerda como un héroe y un shinobi excepcional. Hablé el líder de este clan, quien pudiera ocultar algo de su vista, no podía escapar. Este debía mantener su tradición a salvo, así esto implicara el cargar contra su hermano. Boruto. ¿Cómo que contar su hermano? Mar. Su hermano al nacer después que él, perteneció a la rama secundaria, por lo que tenía algo de rencor contra tu abuelo. No, pero hubo un día que no olvidaría jamás el secuestro de Hinata, este tuvo que actuar. Al culpable de todo, él tuvo que matar, pero un alto precio se tendría que pagar. Boruto. ¿Que secuestraron a mi mamá? ¿Por qué? Mar. El clan era muy poderoso lo que provocaba la ambición de otras naciones quien también querían al Villacugan. Sagada. ¿Qué quiere decir con alto precio tuvieron que pagar? Mar. La aldea de la nube no reconoció sus acciones sino todo lo contrario. ¿Querían justicia por el shinobi que ya se mató? Ojo por ojo. Si no provocaron una guerra con la hoja. Shikadai. O sea que tuvieron que sacrificar a alguien, sí que es problemático. ¿Qué distinto hubiera sido el solo haber nacido? Tan solo un poco antes y así cambiar su destino. Desecho maldito esa horrible tradición que a su hijo y a él, tanto los limi... Boruto. ¿Que secuestraron a mi mamá? ¿Por qué? Mar. El clan era muy poderoso lo que provocaba la ambición de otras naciones quien también querían al Villacugan. Sagada. ¿Qué quiere decir con alto precio tuvieron que pagar? Mar. La aldea de la nube no reconoció sus acciones sino todo lo contrario. Querían justicia por el shinobi que ya se mató, ojo por ojo. Si no provocaron una guerra con la hoja. Shikadai. O sea que tuvieron que sacrificar a alguien, sí que es problemático. Pero en ese día igual él no dudaría, a pesar de todo, este su vida daría. Para salvar a su hermano, a su aldea y su familia y elegir su destino, por primera vez en vida. Shikadai. Así que él se sacrificó por los demás. Mar. Sí, ya sí está listo para morir pero Izashi decidió sacrificarse en su lugar y gracias a la marca maldita y lo los demás no pueden saber nada sobre su clan Boruto solo estaba pensativo, nunca habría imaginado como eran las cosas en ese tiempo en el clan de su madre, se sentía algo abrumado por la información. Esos ojos que su destino marcó, fue el tesoro que tanto los distanció, el futuro del clan querían asegurar, pero el precio a pagar, sus lazos de hermandad. Mitsuki. ¿Todavía está la tradición del sello maldito? Boruto prestó atención enseguida porque se estaba preguntando por su hermana, no entendía bien esos de las ramas y aunque su hermana era Uzumaki tenía el Byakugan. Mar. No, ya no está esa tradición de deshizo por completo luego de la muerte de Neji. Boruto suspiró aliviado y siguió viendo el ram. De muy pequeña tuvo mucha admiración por su hermana Hinata, su hermana mayor, al verla entrenar fue como su estrella, sola practicó, quería ser como ella. Boruto. Así que la tía sentía mucha admiración por Maná. Chou chou. Ana B. Seize y es una gran shinobi. Al poco tiempo se volvió una promesa, hasta en corta edad pudo demostrar su fuerza. Con su hermana se vio obligada a competir, la heredera de ese clan se debía decidir. Boruto. ¿Cómo competir? Mar. Al ver la gran habilidad que tenía Ana B. Opa con la fuerza de Hinata, eran obligadas a competir quien era la más fuerte para poder ser la heredera del clan Shikadai. Esto de los clanes siempre es problemático. Despreciada por no ser justo como ellos querían, por no alcanzar el nivel que tenían sus expectativas. No pudieron ver todo lo que Chaguardaba, tras su timidez su valía ocultaba. Boruto. ¿Qué quiere decir eso? Mar. Al ser la primogénita todos esperaban que fuera muy fuerte así que Hinata vivía con esa prisión y cuando no alcanzaba las expectativas de los demás la menospreciaban. Boruto cero. Mamá. Ella siguió adelante al poder encontrar un ejemplo de valor que ella quiso imitar. Ese chico, por quien nadie apostaba. Motivación que haría que todos superar. Boruto. ¿El viejo la motivaba? Mara sintió y Boruto solo se quedó callado salada. Lucha bastante bien tu mamá Boruto. Boruto, si no sé nunca la vi el Char y esas imágenes no se ve bien. Esos ojos que su destino marcó, fue el tesoro que tanto los distanció. El futuro del clan querían asegurar, pero el precio apagar sus lazos de hermandad. Araya. Con un fastidio para mi papa. Chou chou. Si es verdad pero bueno veamos otro o si puedo comer más papas.